Yo no tengo la culpa Y nos encontramos con él Recuerda que me dijiste Que tú no tenías odio Lo encontramos de frente Y para ti eso fue un asombro Las palabras que ese día dijiste Me dolieron hasta el fondo Me tuviste como pantalla Y ahora no te creo no Falta mujer Y si creías que ibas a abusar Te equivocaste Yo soy Boric de Borbón Estoy ciego Pero lo puedo ver Te pillé, te pillé Me tuviste como pantalla Y crees que soy fuego tuyo Lo que me estás haciendo mujer Seguro lo vas a pagar Tú tienes hijos pequeños A ellos les puede pasar Me tuviste como pantalla Y crees que soy fuego tuyo Recuerda la noche gris Recuerda la noche gris Saliendo del motel Todo era fascinante Hasta que apareció el Andresito Me tuviste como pantalla Y crees que soy fuego tuyo Y me pides que regrese Y me pides que regrese Que lo volvamos a ver Que pena Andresito Como pantalla Tú me usaste Soy fuego tu Como protetor Como pantalla Tu televisor Como pantalla Eres mentirosa No soy juego tuyo Perversa mujer No quieres a nadie No soy juego tuyo Eres mujer cruel Como pantalla Como una pantalla Como una pantalla Me quisiste tener Como pantalla No soy juego tuyo Juego tuyo Márchate con el Como pantalla Que quiere volver Que quiere volver No soy juego tuyo Yo te digo niña Como pantalla No se va a poder Soy juego tuyo Así no juego yo Llegó la realeza La suprema muerte La suprema muerte Y creen que soy juego tuyo Y creen que soy juego tuyo Me tuviste